¿Vamos todos a Ekko? Vale, ya estoy. Me atreví a mojar un café. ¿Vamos todos a Ekko? Vale. Venga. ¿Dónde va? Apoyo con Napal en camino. Sí, sí, lo han dicho. Estoy casi a punto de entrar en Ekko. A mí me han matado al entrar a Ekko. Vale. Estoy dentro de Ekko. Espérate que por aquí no se puede saltar. Vengo. Estoy dentro de Ekko. Con alguien. No sé de quién es. ¿Qué ha pasado, tío? Me han dado dos tiros. Estoy solo. En Ekko. En Ekko. Hay un sitio libre en nuestro escuadrón. Voy. En Ekko, ¿no? ¿Estáis? Sí. Estoy en Ekko. Creo. Ahora, ahora. Estoy aquí compañero. Venid conmigo. Están conmigo. No. ¿Estamos capturando? No lo sé. No. Vamos, vamos. Estamos atacando a Ekko. Ahora sí. Estamos atacando a Ekko. Están atacando a Ekko. Estoy viendo la cámara de Vicente Pero podemos exponer El líder, podéis exponer en el líder, si no hay líder no podéis exponer Si, para crear una escuadra debe ser líder El líder tiene que estar vivo, obviamente ¡Vamos a hacer la escuadra! ¡Están tomando Delta! ¡Pues no voy a correr! Voy a exponer al líder ¡Me cago en todo! No sé de donde me han disparado ni siquiera ¡Dabii! ¡Dabii! ¡D! ¡D! Abajo tenéis una brújula, si queréis quitar... Bueno, la de arriba se quita con la T No, no, yo lo quiero Vale, yo voy también a Delta... Delta me han matado Me pasa por ahí... de loco ¡Estoy capturando! ¿El que ya está capturando? ¡Echo! ¡Echo! Vale Voy a Echo Está JP hablando por público... ¡JJP! ¡JJP! ¡Echo! Es muy fácil... dices uno Estoy en Echo también... Vicente estoy contigo, Vicente ¡Hola! Hola, holaa... ¡Diarte aquí... que hace 50% de khi co... ¡No te muevas eh! ¡Gasturamos aquí! Voy a tirar una granada aquí dentro Tenemos, tenemos eco Pues ahora puedo delta ¡Hostia! ¡Currio! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hay uno aquí! ¡Vicente! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Vamos a matar por dentro de eco! ¡Le he matado! ¡Son of a bitch! ¡No, no, no! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Era el que se creía Rambo! ¡Vicente estoy atrás! ¡Gop está aquí dentro! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo porque viene uno! ¡Vaya granada! ¡Hombre! ¡Has comido la granada esa como... como... ¡No, no, no! ¡Esta valla es lejos, eh! ¡Toma, cabrón! ¡Creo que...! ¡Hola! ¡Hay gente enfrente! ¡Es un chinorri! ¡Has muerto! ¡Ah, tío! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Vamos a Delta, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¡Ellos no tienen que capturar! ¡O sí! ¡Yo no lo sé! ¡Por cierto, podéis... ¡Por cierto, podéis correr! ¡Eh! ¡Agachado, eh! ¡Sí, sí! ¡Ellos hay que pon...! ¡Tengo un tío enfrente! ¡Tengo un tío enfrente! ¡Es fuerte! ¡Han matado! ¡Muerto! ¡Vamos a por Delta a tope, eh! ¡Yo cubro a E! ¡No me jodas! ¡Ten cuidado, que en la rotura de la izquierda hay un tío! ¡Lo he matado! ¡Le he matado! ¡Ayuda, ayuda! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡De cargo! ¡Lo tengo enfrente, eh! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Sale con el líder! ¡Que está a tomar por culo de lejos! ¡Esperando el despliegue! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No me asustes! ¿Es que aquí no había mira o qué pasa? No miras no hay en la Segunda Guerra Mundial Me cago la leche ¿Y a Franco se lo da? Eso es Vietnam Ya en Vietnam miras no tenía Explícaselo Iban con miras de hierro Estás columpiado un poco ahí Bueno en casi todas las armas En las M4 se iban con miras de hierro ¿Y el Franco? Hay gente dentro El Franco es otra cosa El Franco como no me vayas Con un Mosin pues Sin mira El Mosin no lleva a mira Yo voy a Delta De hecho estoy casi entrando a Delta No estoy en Delta ya No puedo avanzar No puedo avanzar Me metería corriendo ya dentro de Delta Exacto, no puedo avanzar por el Napa No estoy en Delta Ya no, me cobran nada Yo no puedo avanzar por ahí Se ha cargado Se ha cargado Dio a 4 o 5 compañeros Hay el Napal Si Es que no sé quién ha ordenado lanzar Napal Donde habían un montón de compañeros Pues un líder de escuadrón Pues muy mal lo ha hecho Qué mal lo ha hecho de puta madre Se ha cargado a más compañeros Venga tío Me da mucha Nos van a quitar eco eh Nos van a quitar a mucha gente Me han matado a mi Era el único defensor Por favor Me han pulsado T para el interfaz táctico Ojo eh Friendly fire Muy bien Mata no Me van a matar Me van a matar Me van a matar Estamos en Delta Delta Estamos pillando Delta Me van a matar Granada Pillando Delta somos 8 Ellos son 4 No pero han pillado eh Está Vicente campeando en una esquina Queda uno Estamos pillando Delta Eh Me ha matado un compañero Por un lanzallamas Hola Eh Lo voy a echar a la calle No lo perdono Tu como cambias de semi autos Yo con la B Yo con la B Yo con la B porque le he campeado Vaya por dios Joder tío me dan un francazo En el pecho Se llama Paquito Estoy viendo a Paquito No tío Nuestro líder de escuadrón ahí está No no Me he quedado WTF bro Y no Es una vez a Echo Pues no Me ha pegado en Franco Si a mí me ha pasado lo mismo Hay que bordear Hay que bordear Me mata la artillería esa No, no, salí en donde el líder y a esperar, franqueamos. Yo sigo vivo. Vaya. Me han dado, me han dado. Porque hay una suga. El líder moría delante de mí. Ah, yo doy munición. Me ponía F para dar munición. Hemos pillado Ekko. Hemos pillado Ekko. Solo queda fast-track. Solo queda fast-track. Último objetivo, fast-track. Vale, lo he pillado. Arrascate los huevos. Porque en realidad vosotros tenéis humo. Hacéis mucha falta para avanzar, eh. Me ha tirado un bazocazo. Me cago en el líder, tío. Yo parezco en dos. Ah, se puede alternar mirilla. Tío, ¿cómo? Tío, no será tonto, ¿no? Eh, en uno que se llama helicópter... Helicópter maps. Helicópter maps. Helicópter maps. All-in 24-7. ¡Ya! Te pon la metragueta. El ya es impuestante, ¿vale? Voy a subir a la metragueta. ¡Vamos! 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 No lo busco. Pues mira, tienes que ponerte todo y todo y quitar lo de servidores lleno, en filtro. Tienes que poner todo. Una vez que hagas eso, a la derecha, cuando te cargue, los servidores a la derecha arriba le das un click a ping. Porque son de los más bajos. Y te tiene que salir. Helicópter maps. 24-7. ¡Ya! Hay un compañero en Foxtrot, ¿eh? Yo, yo soy en Foxtrot. ¡Hostia! Me tengo que curar. Me han pegado un pepinazo. Me estoy curando. No, ya no estoy en Foxtrot. Ahora estoy en el más allá. Me he matado, tío, otra vez. ¡Por Stalin! ¿Qué? Me he equivocado de época. Sí, sí. Estamos en Foxtrot. Te estoy viendo, Vicente, te estoy viendo. ¡Aguanta! Voy para allá, Vicente. Hay que bordear. Hay que siempre, hay que pillarles por el lateral. Si no, si vamos de frente, pillamos. Hay un tío aquí con un lanzallamas. El David. Sí, lo hay, lo hay. Hay lanzallamas. No, ya lo sé que hay lanzallamas, pero... Es que eres muy tonto o lo que sé. Me levanto, tío, y viene un tío, ¿sabes? Justo, eh. Nada, tío. Justo muere el líder de Squadron, pa' flipar. Qué inútil. ¿Quién es el que tengo aquí delante? Yo no lo he matado. Creo que he matado a un tío. Creo. No, no lo he matado. Y me da un Franco de un solo tiro por la izquierda. ¡Qué guarro! Vale, y justo cuando yo le doy, nace el líder, el escuadrón. Venga, Vicente, aguanta. Vicente, no vayas de frente. Vamos perdiendo, eh. Sí, te vamos perdiendo. Vamos ganando. ¿Somos los azules o los rojos? Vamos ganando. Los azules, ¿no? Los azules. Ah, entonces vamos ganando. En lo que se considera a puntos de... Joder. Esto no lo encuentro. Ope, explícamelo otra vez. A ver si me he dejado... Vale. Le das a jugar en línea. Sí. Y a la derecha arriba te pone buscar por servidor. Sí, servidor. Vale. Abajo del todo están filtros. Hay una palabra que pone filtro. Sí. Le das a filtro. Quitas todos los stick y a la derecha tiene que poner todos. Vale. Si lo ponen todos. Vale. Y ahora a la derecha le das a aplicar filtro. Si no aplicas es como si no hicieras nada. Vale. Yo estoy dentro. Yo estoy dentro. Yo estoy dentro. Yo estoy muerto. Vale. Y ahora te espera a que carguen. Y cuando carguen, a la derecha le das a ping. Y le das al ping para que esté el de menor. Salí en el líder. De menos a más. Exacto. Se está quemando alguien. Y bajas con la ruleta. Vas bajando con la ruleta. Hasta que te ponga uno. Saben muy pocos servidores. Sí. Es normal. Acabo de matar a uno que estaba aquí dentro, Vicente. Me han disparado por la de izquierda, Vicente. Vicente, hay uno ahí. Ah, no me ha liado. ¿Y dónde ves? No, calla, calla. Pero hay solamente 39 servidores. No. A nosotros nos salían ciento y pico. Depende de la... Te he dado, guarro. Estamos a punto de ganar. Vamos a aguantar. Que entra uno, Vicente. Que entra uno. He muerto. ¡Eh, me lo han cargado! Es buenísimo. Ha muerto el líder, eh. Tienes que aguantar. Como sea. Yo aguanto. Yo soy la... El servidor está lleno. Tienes que quitar los team. No, 60. Sí, seguro que está lleno. Sí, pero no me sale igual. Me salen 39 servidores. Pues... Es paciencia, loco. Me asciendes hasta que te salga. ¿Cómo se llamaba el servidor? No, estoy cargando. Helicopter. Maps. ¡No! 24-7. Ya, ya. ¿Quién ha disparado? El helicopter Maps no me sale ninguna. Ordena por ping, bro. Eso, eh. Está ordenado por ping. Ponte... Este tío tiene copeta. Yo quiero probar la copeta. Buscalo, porque estamos todos, tío. Tiene que salir. Yo te digo, me salen primero un montón de tripwire, eh. Joder, tío. LMC Gaming. Viterion. Barcorgaming. Campain. Tranquilo, si vamos a estar a punto de terminar. Ahora buscamos otro. Bueno. O buscamos... O... Este era perfecto, bro, de ping. Es algo bueno. O intenta entrar más adelante. Cuando la peña cambie DSB seguro que se sale. No puedo cambiar de puesto. Cuidado con los spawns. Cuando queden 0 o pocos, reservad la vida. Sí, claro. Jugamos en plan Rainbow. Avanzate ahora. Que hay humo. Estoy avanzando, avanzando. Entro, punto. ¡Mierda! Yo un campero. Un nido, hijo puta, con el lanzallamas, loco. Que bien se le da. Tiene uno enfrente. Y no lo ven, tío. ¿Y por qué a mí me ven? Se lo acaba de cargar. Estoy... Spawneo en el líder. Te quemas, tío. Te quemas, no. ¡No! Spawneo en el líder. Giro un poco y tengo un tío de frente. Voy a dispararle. Como estoy sprintando... Me ha podido. He hecho tres veces, gope. Tres veces me ha pasado. Como estaba sprintando no he podido matarlo, tío. Vale. Tienen menos spawn que nosotros. Cinco minutos. Y estamos pillando, estamos... Entiendo porque no me sale, tío. No pasa nada. Ahora te saldrá cuando se salga la gente. El poder de matar. Tienes Danilo. Oba estimado ya. actions. No, no. Ve. xas, tú aparece... Tienes que usted, hay un golpe. Es una melee. ¡Returno al combate! El líder va a morirse el líder Le quedan 4 tics, eh Es que el líder va con un lanzallamas Si no puedo buscar Si le doy amigos, no debería salirme ese viol No, eso está mal también Epic no busca por amigos No reconoce los amigos Está la opción, pero... Esta está ganadísima Ya hemos ganado No, no me ganaste bien Tenemos que matarlo a todos O capturar En 3 minutos, tenemos que matarlo a todos O capturar ¡Hostia! John Rambo Gracias por seguirme majo ¡Gracias John Rambo! ¡Madre mía! Me dan una mocha, chaval Me ha matado Un bombardero Spawnear porque quedan pocas Es por spawn, loco Se está liando Que susto me ha dado Estoy con el líder, capturando Ah, hemos capturado, ya está ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Buenos somos! ¡Madre mía! ¡Yo he matado a 7! ¡Qué pringao! ¡Joder, Vicente! Yo no he jugado casi nada ¿Vicente se ha cargado a cuánto? ¿22? ¿Has matado a 22, Vicente? Sí, sí, a 22 ¡Qué pringao! ¡Claro! ¡Facilísimo! ¡Te pones unas Ginemon pasando! ¡Buena Rambo! ¿Qué tal? Yo Rambo ¿Estáis en el servidor español? Pues no tengo ni puta idea Estamos en uno que se llama Helicopter Maps Only 24-7 No creo que sea español Somos ahora mismo cuatro Así que te puedes unir con nosotros si quieres Mombi sigue sin salirme Es su nivel cuatro A ver, Monsef, comparte pantalla Eso Comparto pantalla Comparto pantalla directamente Que no sé si el Unreal Engine lo comparte o no Eh, comparte la pantalla, no el juego Sí, sí, estoy compartiendo la pantalla Ah, vale Si entras al juego debería de verse Rambo, ¿cómo lo ves? A ver, filtro ¿Cómo se ve el streaming? ¿Se ve bien? Vamos pequeñas bolitas de arroz Vamos Venga, va Por lo menos de 200 de ping PING máximo de 200 Soy chino No, somos el equipo bolito de arroz ¿Monsef, eres especial o...? Vale Dale Ah, ¿se puede escribir? Equipo bolita de arroz Vamos A la de izquierda Hay que defender Otro click Ah, coño Es que no se, te ha repasado Parece es zoos El 100 El 5 Hablamos con la L Brasile Mila, he visto un compañero Esperate, esperate Ostia Lo mejor es eso, yo voy a reiniciar el juego. Me salían más servidores. Me salen muy pocos servidores. Oh, oh, está abierto, está abierto para la tolo. ¿A qué equipo estáis? Eh, eh, me acaban del jambo chazo. Sorry, no te digo que justo me han tirado una pala al lado. Vaya. ¿Ope? No. ¿Ope? No. ¿Ope? No. Tú lo que eres es gilipollas. Ya estamos con la tontuna. Tú lo que eres es gilipollas. Tú lo que no tienes es... Tú lo que no tienes es... Personalidad. Vale, golpe. Lo voy a crear para ti. Eso. Ahora después lo voy a crear para ti. Tú lo que no tienes es personalidad. No, nada, esta parte... Tú, hay que ponerte en un punto de campear una esquina, chaval. Es lo que voy a hacer ahora. Eh, vale, tío. Joder. ¿Dónde estáis? Venid conmigo y hacemos el escribo de arroz. Ya está. Si... No veo... Está fácil decirlo. Hala donde estás. Toto. No. Un momento. Abierto 24-7, aunque sea... No sabía. No sabía. Es una puta mierda. Ya lo veremos. Vale. ¿Lo has visto acaso o no? Estaba solo... Ya era. Ahí hay. ¿Dónde estabas antes? Estoy en bravo. Yo estoy en bravo. No me salían la mitad de los servidores son bastante venas. ¿Sabes por qué? Estoy en bravo dentro. Voy a tirar granadas por ahí arriba. Para dar por culo. Hay que intentar capturar A. Que no capturamos, que defendemos, cabezón. Ya, pero podemos recapturar A, tonto. Ah, vale, que lo han capturado. Es que estoy en B yo, yo que sé si lo han capturado. Creo que ha muerto. A mi no me sale de capturar. Yo me he cargado como tres o cuatro compañeros. Ah, que bien. Es que desde lejos no se les identifica que son compañeros. Pues apuntalos y cuando te salga el triangulito, pues no dispara. ¡Eh! Cabrón, mirale en uniforme, tío. Acabo de apuntar un tío que estaba a su puto rollo, se gira y me mata, de mocha. Lo acabas de ver. ¿Qué? Qué hostia la ha metido a Gope. ¿Pero qué dices, tío? Ese tío lleva chato. ¡Denunciadlo! Qué hostia la ha metido. Pero tío, si estaba a su puta bola, ¿cómo de golpe y porrazo me mete un mochazo así? Ojo, ojo, estoy entrando. Yo no puedo hacer eso. Pero que ese tío es buenísimo, Gope. No me diga. No me he dado cuenta, ¿sabes? Bueno, cuidado. Otra vez, pero no puedo de matar compañeros. Ahora me acaba de matar un compañero. Hay un puto matorral ahí que no se puede pasar. El matorral anti-movimiento. Por cierto, uno de vosotros tiene una habilidad para poder poner trincheras. Para poder spawner más cerca. Yo. Vale, por favor, ponla. No, no, es un líder. Claro, que lo coloque. Ah, no, yo tengo uno de los pinchos. Yo tengo uno de los pinchos. Vale, ten cuidado con eso que los compañeros mueren. También. ¿También mueren? Si. Si lo pisas mueren. Somos defensores, los chinos. Somos chinos. Cuando matáis a uno, os sale en rojo o en azul. Yo no sé qué sé. ¿En rojo? Cuando vosotros matáis a alguien, salen en rojo. En rojo. Me cago en todo, tío. ¿Cómo puede ser? Eh, en todo no te cagáis, eh. Es que yo siempre que mato a alguien, me sale en azul. A ver, ¿esto cómo funciona? ¿Por qué soy tan malo? A ver, ¿me lo explica? Tú, que están atacando. Corre. Vamos a ver si quedamos todos en un sitio y vamos todos juntos. Sí, por favor. Qué hostión me acaban de meter. ¿Dónde estáis? A ver, cuando respawneéis y moréis, ¿dónde estáis? No va a ser el primero, Monsef. A ver. Eh, podemos entrar en Delta, ¿no? No me deja. Bravo, están todos ocupados. No sé ni dónde estoy. A ver, explicarme algo. ¡Escape! ¡Escape! Primero. Primero, tabulador. A ver si estás de defensor. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, sí que estoy en defensor. Están los azules, ¿no? Acabo de aparecer, creo. En Bravo. ¿En Bravo? Vale. Sí, en Bravo. Vale, si pulsas la T, te aparece el HUD, ¿vale? Vale, a la izquierda te dicen en qué cuadro está. Por favor, dime en qué cuadro está. La dere. Izquierda. Me acaban de meter un tiraco, Gope. Vale, vale. A ver. Charly, ¿dónde está? Ah, es esto. Eh, en el puente. En el puente. ¿Dónde tenemos que aparecer? A ver. Bueno, listo. Ya nos han quitado de las otras posiciones. Sí, yo estoy en Charly. Yo estoy detrás, Gope. Vale. Yo estoy viendo a Vicente. Madre mía, tío. No entiendo nada, tío. A ver, te dicen en qué cuadro está. Nosotros estamos full ahora mismo. En el cuadro. Tú estarás en otro cuadro. Pero yo estoy en Bravo. Exacto. Nosotros estamos en... En Echo. No sabemos por qué están bloqueadas las otras. No podemos salir. Porque creo que tienes que pagar para ser comandante, eh. Vaya. No, no, que va, que va. Eso no. Eso no. A lo mejor sí, para entrar sí. No puede ser. Entonces si no tienes que... Pero yo soy comandante. Yo soy comandante. Claro, a lo mejor puede ser aleatorio. Pero si quieres elegirlo, sí que tienes que pagar. Es que no puedo apuntar, tío. No me deja apuntar. Aquí no me deja apuntar, tío. Quiero apuntar a la derecha y no me deja. Mira, lo de ese guarro. Creo que le he dado. Me voy a poner un sniper y me voy a poner a campear, tío. Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. Pero porque... Porque estás siempre ocupado, ¿sabes? No, para... Tienes que ser primer. Acabo de aparecer. Acabo de haber spawneado. Acabo de spawnear un pavo y lo he reventado. Esto depende del servidor, ¿eh, Paco? Hostia, Paco, Paco, Paco. Estoy detrás tuyo. Hola, hola, hola. Mira, acabo de robar una... Una LMG aún notas. Hostia. ¿Cómo cambio de arma? Que he pillado un RPG. Eh... El F? ¿Miras el RPG F? Ah, vale. Ruleta o tres, cuatro, cinco y seis. Ruleta. Vale, vale. Me voy a tener un RPG alien, si lo veo. Joaquín, mejor no veo un tío, eh. Au. Hostia, que me lo he llevado tú, me lo he dado cuenta. Me cago en la puta. Me acabo de matar. ¿Cómo te he matado? ¿Que te he matado yo? ¿Cómo te he matado eso? Con la... Con el... Sí, sí. Hostia, lo acabo de ver y me ha volado la cabeza. Qué bueno, tú. Yo no sabía que me ha matado al tío, ¿eh? De puta RPG. Bestia, ¿eh? O sea, fíjate, que ahora tengo quince segundos. Como te has suicidado. Eh... ¿Perdonar a Monsef? Pues claro, hombre. Sí, perdonado, cabrón. Yo he perdonado a un tío que se supone que me ha matado. Dale que no lo quique. No, no, no. Oh, la puta. Voy a matar a alguien con la granada. Ahí está. Es que no lo he matado ni a puta, ¿sabes? No, sí, por eso lo digo. O sea, que ha sido de no matar... Ah, pero calme. ¿Pero por qué matas a un compañero subnormal? Somos trece. ¡Ay! Qué escopetazo me han pegado. Somos... Eh... Hay que aguantar el punto, ¿eh? Como sea. Yo estoy... Vicente, agachado como una guarrita. Me acabo de reventar con el aire. ¡Que esto no es Call of Duty, hijoputa! ¿Por qué me aparece todo el rato en Bravo, tío? Hay un tío que tiene la racha... A ver, a ver, te lo voy a explicar, ¿vale? Espéramelo, por favor, que yo voy a esperar. Bravo ya no existe. ¿Vale? Solo está Charlie. Los spawns son... Imagínate que he escuadrado el mapa, ¿vale? Imagínate que he escuadrado el mapa, ¿vale? Imagínate que he escuadrado el mapa, ¿vale? En un lado salen los aliados y en un lado salen los enemigos. Si tu líder no avanza... ¿Ya formé? Tu spawneas siempre al principio del mapa. ¿Entiendes? Siempre. Tienes que ir corriendo al punto. Porque aquí no hay helicóptero. Pues ahora tengo que avanzar yo porque mi pobre es el líder. Si eres el líder... Tienes que avanzar tú y todo el mundo spawnea en ti. Y tú tienes... No, pero ahora no. Y tú... Y ahora sí. Me spawneas y me ponían líder escuadrón. A ver. Más cosas. Te tengo que explicar. Yo estoy en punto de C y no lo están pillando de milagro. Me han matado al final con un lanzamiento. Tú, si eres el líder, tienes la posibilidad de hacer un bunker en el suelo. Eso sí, eres chino, ¿eh? Si eres... Sí, creo que es chino. ¿Con qué tecla? 5-6. Te tiene que salir el icono. Usa la ruleta. Tienes que tener un pico. Exacto, un pico. Miras al suelo y picas el suelo. Lo más cercano posible al punto. Y todo el mundo spawnea ahí. Hasta que te lo rompan. He matado a uno, pero lo he matado. Tiene que haber un sitio de suelo o tierra. No puedes hacerlo en una bardosa o ladrillo. No puedes hacerlo. Necesitamos apoyo aéreo, dice el compañero de equipo. Qué hostia madre, tío. Yo no entiendo a la gente aquí que... Sí, la gente es muy buena. ¿No te has visto el pepinazo que me han metido antes? Sí. Eso es verdad. Es como los locos. Así por la cara, ¿sabes? Es que se ha girado y parece que llevaba a Inbot el pavo. Sí, sí, sí. Hostia, qué pepinazo. Lo acaban de pegar uno. Ojo, Vicente. Ojo, Vicente. ¡Tú, cuidao, 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 cuidao! Vicente, me cago en tu vida que me han matado toda la vida. ¿Qué te digo, no? Por cierto, si le dais a alguien, suena como una especie de hitbot muy pequeñito. Tú, pero... ¿Cómo cambio, tío, el modo de apuntar? En plan, que lo tengo solo una bala. Eh... Hay un bot. Con la X. Con la X. A la X. Ya está. Yo lo tengo en la B. Yo me lo he puesto como Rainbow. En la E. En la B, 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 B. ¿Me puedo comer mi propia trampa? Sí. Sí. No, no lo sé. Sí, sí, sí. Sí. Y tus compañeros también. Si pones una trampa dentro del punto que ya está asegurado nuestra, llega un gilipollas. Sube las carreras y se la come. Lo confirmo. Un gilipollas de mi equipo se ha acabado de comer una mina mía. Que sí, que sí. No, no, no era de tu equipo. Lo pone a la derecha. Era el enemigo, eh. A ver. Un enemigo. Tenga. Eh, eh. Granada. Granada. Me mata. Pío. Daño compañero. Ah, vale. Que yo no veo ni donde me matan. Yo no sé cómo pillo tan rápido. Porque no sabes... Ya te acostumbrarás. Puedes subirte el gamma, eh. Se puede subir exageradamente, eh. Y bajar exageradamente. No, sí. El problema es que vea a los enemigos. El problema es que no sé ni de dónde me han matado. Porque como mueres de un tiro... Ese tío está picando. Muere de un tiro si te dan. Muere de un tiro si te dan. En el corazón o en la cabeza. En las partes no. En las partes te puedes vendar. Pues me han tomado la cabeza. Ese loco. Sí, sí. Se ha metido un bombardeo guapo. Pero yo... Es que yo estoy aquí. He sobrevivido. Estoy al lado. El del lanzagranada. Me la ha clavado. Pero creo que lo he matado. Sí, lo he matado. Y me ha matado. Sí, sí. Lo he matado. Y luego me ha matado él. No, he matado varios. No me he llevado ni a uno, tío. Bueno, lo hemos perdido. Lo hemos perdido, eh. Lo hemos perdido, sí. Hay que cubrir Echo y Delta. Bueno, nosotros somos los rojos. No, los azules. Vamos perdiendo. En el territorio enemigo. Y no puedo ni apuntar ni disparar. No, no. Nosotros somos los rojos, no los azules. No. Fuerza tabulada. ¿En qué? Sí, somos los rojos, gope. Ah, entonces tú vas con nosotros. Contra nosotros. ¿Karos? ¿Karos? No. Yo veo azules. Él es chino, él es chino. ¡Karos, yo veo azules! O yo veo rojos. ¿Eres daltonico? Claro. No, no. O sea, que a lo mejor él lo tiene bugueado. Ah, ¿qué? No. ¿Cómo lo va a tener bugueado? Hombre, estoy en tu equipo. O sea, antes te he visto pillar. Y a Paco... Bueno, a Paco lo he matado sin querer con el recoil del lanzaranadas. Digo, de lanzar misiles. Qué bien. Necesito ayuda, no puedo disparar a nadie. ¿Por qué? Porque estoy en el territorio enemigo. En el territorio enemigo no puedo disparar a nadie. Vuelve, vuelve, cabrón. No puedo. La cuestión es que estaba muy lejos. La he cagado. Ya se, ya me han matado. La mierda. No, no. Mira, Vicente. El seto perfecto. ¿Cómo lleva 32 kills? Son guarros. Es una rata campera. Llevo yo 14. No, voy a jugar. Paquito lleva 26. Espérate, que estoy cavando un túnel. Oh, me han dado mocha. ¿Eso qué es? ¿Que me ha dado una escopeta? Sí, la escopeta... La escopeta mola, eh. Ey, guay, que es la Delta al c... Están cogiendo Delta. Es la arma que spawneas, ¿no? ¿Qué? Es tu arma, ¿no? Con las que spawneas. Sí, esta. Que no sé a quién, decía que era premium. Sí para eso. ¿El qué? Para spawnear con cualquier otra arma, que no sea la mierda del principio. No, puedes spawnear con otra clase, Sí, pero me refiero, en el juego de los colores, tiene que ser... Ah, claro, pero esos no son los colores. Yo voy con arma pesada. No, 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 no. Un huevo. Venga, tío, vete a la mierda. Venga, tío, llevo un rato y lo apunto, le disparo y me mata. No le he matado yo, venga, hombre. Corre, corre, corre. Oh, Siam, las piernas, me fallan las piernas. A mí me fallan las piernas. No, no, una, pero no puedo caminar. A ver, musa, te he visto. Funky, MG, spunky, no sé qué, front, off, c. Ojo, me he cargado a una. Dice un enemigo. Ahí tenemos delta, eso es bueno. El wall van de encima, ¿sabes? Voy a coger el RPG. Los cargadores son cargadores, son realistas. Sí, claro. Si tú gastas una bala de... No, hasta que si lo vacías no se te recuperan las balas que te queman. Venga, tío, ¿dónde estaba ese pavo? ¿Arriba? ¿En delta? Sí. Tío. Ah, capturan, tío. Me ha matado un metro. ¿Capturan qué? ¿D? Delta. Delta, delta. No, no, en delta hay peña dentro, eh. Ah, no. Es eco, sorry. ¿Sabes? Se han matado entre ellos. En delta también hay gente, eh. Sí. En los dos sitios hay gente. Está bien, está bien. Se han matado un tío. Ahora, ahora estás pillando delta. No me lo muestro. Hay gente a la izquierda, ¿sabes? Flanqueando. Flanquear a la izquierda. Buah, qué mal. Me han escribillado. He tirado granada de arriba de delta. Y me ha matado un tío. Con una ametralladora, tío. Así, ni siquiera. Estaba detrás de una columna y me ha dado con una ametralladora. Cuidado, Vicente. En la entrada. En la entrada. Cuidado. En la izquierda, justo. Ahí me ha matado con una ametralladora. Está en el suelo. Muerto, ¿lo ves? Tiene otro ahí dentro, ahí. Buenísima, Vicente. El barco de chanquete. No nos mueve. Bueno, hay una mano en el spawn. No entiendo por qué. Hay una mano en el suelo en el spawn. Ha entrado en E, ¿eh? En Eko. Pero, ¿hay alguien en Eko contigo? Está claro. Es más fácil. Pero, pero de nosotros, de nosotros. No, no, de ellos, de ellos, de ellos. Ah, entonces, ¿quién le coño le da la call? Para que entréis a defenderlo. Porque me han dejado a mí. Venga, tío. A mí me mata la nada. Ya lo han pillado. Yo voy andando y me mata la nada. Estás cruzando a mí y me lleva contigo. He largado lo inevitable. Tú vienes a la delta, ¿eh? Estoy campeando en la esquina, ¿eh? A mí me mata la nada. Yo ni siquiera veo a la gente. Moro de mocha ahí. Aún podemos defender delta, ¿eh? Ya, vamos a ver. Intento llegar. Eso es lo primero. Y cuando llego, me mata un gilipollas. O sea, lamberro ese, ¿ves? El lamberro ese se está cargando todo, ¿qué es que? Es que era buenísima. Yo no lo sé. Pero ni siquiera lo he visto. Ahora busca hacks. Ahora busca hacks, racing, esto... Y está bien atuito. Bombardeo. Tres me he hecho, en punto. Buena. De delta. Pero capturan, bro. Ah, está. Yo intentaría atacarla, ¿eh? Yo te voy a ir a atacarla. Te lo han quitado. Te lo han quitado. He intentado, pero me han dado mucho. En delta... Tiene que jugar tumbado, que no se han traído las ligeras. Sí. Bueno, queda solo fast-throth. A ver, está perdido. O sea, nos van a lanzar en apal y estamos quemados. Los chinos resistirán. Vamos, me acabo de pillar un Franco. He podido cambiar un Franco. No, pero el Franco en este mapa es una mierda. La mejor es la pesada. Ahora te lo voy a decir yo, hombre. Ah, pero el bombardeo es nuestro. Y el bombardeo nos ha matado cuatro o cinco nuestros. El bombardeo es chino. Nuestro no tenemos. Nosotros somos chinos. Octo. Eh, perdóname. Es que no me identifico como chinos. Me identifico más como helicóptero Apache trimotor. Trimotor. Trimotor, eh. Nos van a pegar una violada. Preparen la vaselina. Yo tengo el vaselito aún, eh. Creo que... Me ha hecho dos con Franco ahora mismo. Me ha dado un tiro, eh. Creo que tres. Me han dado. Se escuchan tiros por la derecha. Soy yo matando gente. He matado a otro. Gopo me ha superado, eh. Soy buenísimo. Creo que he matado a uno. Alguien está hablando. Yo no veo a nadie. Alguien está hablando por... El Vicente va primero con... Vicente está rostísimo. Vicente está rostísimo. Oye, me saca seis kills, Vicente. Voy a superarte, eh. Y al flanco derecho lo tengo cubierto. Ahora mismo. Tengo todo el pasillo para mí. Poder, pico, torta. Anda, una hostia. Tiene pinta. Ah, vale. Que le han inmolado. Hay un tío en la trinchera, eh. ¿Qué hace? Viene un tío. Apunta. Dispara. Sin sentido. Y se va. Vale, muerto. Creo. Sí, muerto. Es que tarda en decirte si muero o no. Sí, sí. Tarda en salir a la derecha. Qué hostia me han metido, tío. Me vendo y justo me matan. Te voy a lanzar un poco. Nos van a reventar, eh. No sé si lo sabéis. Qué positivo que eres, coño. 170, 157. Y bajando. Se acaba el tiempo. Ganamos. No creo, pero bueno. Sí, claro que funciona de matar entre ellos, tío. Aunque pase más tiempo, entre que nos... Del tiempo de que nosotros hayamos capturado el este, ganamos. O sea, me explico fatal. Nosotros hemos tardado, creo que... 12 minutos en capturar... Si ellos tardan más, ganamos. Sí, pero tiene pinta de que van a pillárnoslo encima, porque ya están dentro. Cada vez que spawneo me revientan. No voy a ir con la... Yo me he puesto con la ametralladora en una posición y estoy... ...pillando puerta y quien entre muere. No, tío. Están avanzando mucho. Esto está perdido, eh. Han avanzado demasiado. Sí, sí, sí. Yo lo estoy diciendo. Yo estaba aguantando, pero me han rodeado y he muerto. He ido a entrar porque no sabía que estaban ya dentro. Habría matado a unos 10, ¿sabes? En la misma posición. Ahora mismo estamos dentro del punto. Y no avanzan. ¡Oh, tío! ¡Qué mocha! ¡Dio! ¡Ha sonado la mocha de aquí, loco! Están capturando, eh. Yo estoy cerca. Me voy a meter dentro. No, yo no estoy dentro ahora. ¡Yo estoy dentro! ¡No! ¡Venga, tío! ¿Cómo tiene tanto aim? No lo entiendo. Me voy a poner más fusilero para entrar dentro. Dejo un franco tirado a por si alguien lo quiere. ¡No, tío! Me iría ahora apuntando al mismo sitio, me piro y me sale por ahí. Están dentro ya, creo. Muerto. Bombardeo en camino. Eso va a doler. Va a doler, no. Vamos a pillar. Va a doler. ¡Ha cubierto! ¡No se ya ni de dónde me da! Me oscuro. Me estoy sangrando. Me han dado en el estómago. No estoy en punto. Estoy en punto. Estoy en punto. Estoy en camino. No sé, a mí me llueven balas. Tío, creo que me ha matado. No sé cómo me ha matado. Me ha matado Jaribo. ¿Jaribo? ¡Chuto, Jaribo! Javi, 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 Javi ha muerto. Hay un tío pegándolos. ¡Ah, lo he visto! Muy tarde. ¡Ah, lo he visto! Es un gilipollas, tío. Sin hacer nada. El tío me ha acuchillado, ¿sabes? El check no sé qué, ¿no? Sí. Voy a echarlo No, no voy a ir de largo No, no, pero no me ha matado Me ha... Me ha cuchillado No me ha reentado, brazo Eremos menos puntos 9 minutos Esto avanza demasiado ¡Venga, tío! ¡No me lo creo! Me pasa y me mata a mí No Nada, tío, instantáneo No me da tiempo ni a sacar el arma Y eso que iba corriendo el tío Yo procuro ser de lo último vivo ¡Querda, tío! ¿Cuántas repariciones? Cuidado, eh ¿Cuántas repariciones? ¡Detenta! Es que eso de ir carrileando, tío Párense cómo lo hace a mí Carrileando Yo no sé cómo lo hace A mí ni... Yo no veo a nadie Yo los que veo me meten una hostia Y ya está Me acaban de... Me acaban... Me acaban de disparar a través de la pared A mí también A mí también A mí me han hecho... No me maté, pero ¿por qué me matás? Madre mía, lo que me ha aguantado, tú ¡Venga! ¡Venga! ¿Has visto eso? Sí, tío que se ha suicidado De golpe y porrazo me apunta Tío, de golpe y porrazo Está apuntando para otro lado Está apuntando para otro lado Le apunta y de golpe y porrazo, ping Me da un mochazo Yo pienso cambiar equipo en el último momento para ganar Qué guarro que eres Eso sí que es de guarro Eso sí que es de guarro Dios, qué guarro Dios, como haga eso... Es que te echo de... Buah No hay nadie en punto, eh Primero es que no puedes Espérate que lo ha... ¡Qué me ha matado! Te lo pillan, eh, antes de... Una granada, tío Ya no soy líder, qué pena Ya está Yo no sé esto, tío Casi, eh Montseo, ¿cuántos has matado? Ahora te lo digo ¿Dónde me lo pone? Tabulador, te lo ponen muertes Montseo, ha matado... Vicente, ha matado 50 Vicente, ha matado 50 A 50 Yo vivo